Viejo amigo Corazón el primer día Y en sus brazos Ser el dueño del mundo me creía Por ella caminé miles caminos Y cambié por su culpa mi destino No supo comprender cuánto la amaba Y que al irse mi vida Toda mi vida se llevaba Viejo amigo Como quisiera hoy Poder odiarla Y es inútil Pues siento que mi alma va a buscarla He tratado Tantas y tantas veces de olvidarla Todo en vano Y en vez de maldecirla Yo la amo Por ella caminé miles caminos Y cambié por su culpa mi destino No supo comprender cuánto la amaba Y que al irse mi vida Toda mi vida se llevaba Viejo amigo Como quisiera hoy Poder odiarla Y es inútil Pues siento que mi alma va a buscarla He tratado Tantas y tantas veces de olvidarla Todo en vano Y en vez de maldecirla Yo la amo Viejo amigo Yo Yo la amo Yo Yo la amo Que mi alma va a buscarlo Sí Yo la amo